¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Juanlu.comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo comentado, el cual es el primero. Y bueno, quería comentar varias cosas del canal. Espero que os guste el vídeo que subí el miércoles 31, que sería el de fin de año. Estoy en Nexus. Todo me salió mal, al revés de lo que esperaba. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, va bien el canal. Bueno, bien relativamente, ya que somos pocos. Los dos de suscriptores, está muy bien. Yo creo que no lo llevo bastante bien, pero bueno, no puedo grabar todas las veces vídeos, pero... Ahora, por ejemplo, cada dos semanas o una semana subiré un vídeo de algo y si no es por notas o por trabajo, o sea, por deberes, por escuela, etc. ¿Vale? Así que ahora vamos a empezar el vídeo de Skywars, ¿vale? Que vamos a entrar ahorita. Aquí estamos en... En Play. H-C-M-S. Es uno... Inglés, no sé. Bueno, bueno. Aquí estamos. Nosotros. Yo. Yo, nosotros. Así ganamos esta partida porque íbamos. Sin grabar, ¿eh? Sin grabar. Por... Sin grabar por lo menos. Dos partidas que me salen fatal, ya que me matan porque quiero ir al centro y luego no puedo. Sí, bueno. Vamos a empezar ahora. ¿No? Estoy grabando con el móvil, no tengo micrófono. Micrófono, lo siento. Siento que tengo palicia porque es mi primera vez que comento. Pero bueno. Bueno. Mira. ¿Vale? Oh, 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 oh. Sí, claro, sí me ha escuchado mucho el click, pero no puedo hacer las cosas. Están muy chetadas las cosas. Vamos. Es que la verdad. Y... Y vamos a... Arrochar esto. ¿Vale? ¿Vale? Esto. Y ya. Esto lo vea, no sé si hay nada. Paga. Vale. Pueblo. Vale. Y... Y hay nota. Es que no lo veo, ¿sabes? Y ya vas a hacer puto lío, ¿sabes? y está conmigo campeón yo desde la técnica y quedarme aquí no quiero hacer un camper oh my god siento por mi ingles mira mira vale pesado con notas con notas no hay nada vale vale me llevo esto 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 uff ven 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 asomate te vas a pillar perro no es normal no lo siguiente me siento seguro me siento seguro vale vale y y no tenemos mas nada pero bueno no si ya y hay base vale ajá 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 vale lo siguiente tío es que es que es que enciélame vale me va haciendo bien esto si rapidito 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 vamos Esa va aquí en nota, tío Mira Aquí, sí Sí, sí Vale, vale, vale Mira en nota Toma una marrita manzana ¿Qué pro? ¿Qué dices? Vale, vale ¿Pillas? ¿Pillas? ¡Pillo! ¡Vamos! 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 ¡Hace también la tramaquillo! Vamos Siento Porque ya está el vibrador No hay nada ¿Qué dices, tío? No hay nada ¡Oh! ¡Shit! Lo que tiene aquí, ¿eh? ¿Qué rastreo? ¿Qué? Ah! ¡Camping! De un camping ¡No! Pesado, tío De los Ay, ay, ay Peten Peten, peten, peten Pin, pin, pin Se me hace muy nervioso La verdad No miento Y Vamos esto Y esto Esto Uff Me ha pasado la flechita Vamos La flechita me ha pasado A ver Lo guapo, lo guapo Esto es lo que hay A ver Perdón No sé vocalizar Pero bueno A ver es Empieza la acción Jurando Uff Chaval Se que va loco Se que va loco Se que no le veo A ver Venga va Venga va Venga va tú Venga va Venga va tú Campeón Va Yo que voy a hacer la trama Que no me lo vas a hacer Campeón Que no me lo vas a hacer Voy a ir Se que va a ser Venga va Voy 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 Piro voy a ir a pirar como se dice en mi país no lo hacen vuestro uff 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 vale que no se esté grabando esto pues si no tiene un tiro la verdad profesionado por favor por favor que no me mate uff 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 u soy un pro en de la vida de compañeros y amon ya ocho minutos de asunto para otra campeón que soy jugadores más y la misma un jugador es un campeón aquí un poco de gilipollas estoy muy nervioso empezamos muy muy bien a ver que la lava es muy importante en este mapa vamos al centro nos encantamos bien dijo vamos 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 a ver vale tiramos 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 vamos dentro vamos y aquí agua un super más alto vamos a ver ehh, vale y una super super vamos por favor, tiene un cofre creo que no lo hay vale, vale vale estamos muy poquitos muy bien de rayas de rayas de juego y cuando te llan se va a ir to full eh Compi que tal compañero uy 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 vamos Un compañero pi 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 mira mira uu hu 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 huy EQue no mira voy 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 uu Este es por nada Javes el ojo de polla y nos pillamos claro claro vayamos que hay bueno se llama esto bueno ya que lo voy a enseñar que lo voy a acompañar oh 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 mira hostia 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 vale pasa nota está pasando vamos pase no que pesado es el tío lo más pesado dios muchas gracias campeón venga campeón campeón ya muy formal dios imposible vamos a ver aquí 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 mierda 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 tío 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 me están mandando mensaje por el sky de asmoreno que no es como que grave con él pero bueno también me metió un aunque sí con socios gente compañero compañero me pesco bueno lo hemos intentado si vamos a dejar ya porque somos más mancos y no nacemos chavales 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 antes de nada subiré un vídeo de robot kit en uno de minocube no me acuerdo el kit golem porque ya tengo el chamán también haré una review de ese kit vale que está no para que no está chetado pero bueno aquí lo vamos a dejar espero que os guste el vídeo dale like sin que nada chao chao y espero que os haya gustado mi primer vídeo comentado adiós